Música No dejes que me los quite Si tarda mucho mi ausencia Y de hacer desespera Y de que tengas paciencia No dejes que salga soledad La carne con nosotros ¡Vamos! Bonita fita de adobe Puerta de frijoles Música Si me dejo rodar sus amores Voy a crecer a mi desquita de jamás No más que traiciones Que si su amor me se me pierde A ti, a ella y a ese hombre Los quemó con leña verde Música Bonita fita de adobe Tú sabes cuánto la quiero No dejes que otro hombre Me nega a mí por dinero Música Bonita fita de adobe Muerto de frijoles Muerto de frijoles Música Si me dejo rodar sus amores No me traerán mi desquita de jamás Jamás de traiciones que si su amor se me pierden a ti, a ella y a ese nombre los que matan ella me derre